muy buenos días amigos de pescabro 5 de la mañana estamos partiendo para una interesante jornada de palomita nos están esperando por allá los buenos amigos y pues vamos a ver qué tal una experiencia más aquí en pescabro ya son son las 7 de la mañana ya llegamos a nuestro spot de aquí de esta zona y pues la verdad ahorita ya la gente está cosechando su sorbo y ya se está viendo la actividad de las palomas vamos a ver qué suerte tenemos ya nos venimos con un grupo de amigos vamos a instalarnos en diferentes puntos a ver qué suerte tenemos aquí generalmente la huilota o la palomita bueno no sé qué encontremos ahora prefiere árboles secos pero nos dicen los amigos que han visto que aquí en este árbol es muy buen spot vamos a esperarnos aquí calladitos a ver a ver qué resulta ya lo lejos y vemos que ya se está acercando la paloma ese es el momento o el periodo donde empiezan a ver qué qué suerte tenemos acabo de darle a una e inmediatamente llegó un gavilán a querer llevársela de hecho esta me confundí ya le iba a tirar le iba a disparar pero después me di cuenta que era este que era un gavilán si yo se la quería robar llevamos la primera maciza cayó aquí está bien plantada se la dijimos bien plantadita este es nuestro spot aquí estamos esperando en este arbolito a las huilotas allá en aquel punto de esta camioneta está nuestro amigo beto de tu arena y ya por allá atrás de aquellos cultivos está escuchando los disparos seguramente ya están llegando por ahí ahí anda el buen pink y otros amigos pues aquí es cuestión de esperar y ahorita les mostramos a ver qué show estamos con el poderoso pr 900 la remate pensé que no le había dado estamos aquí escondidos entre entre estos arbustos ya nada más esperamos que se paren y su está lento la verdad está lento pero pero si se van a ir acercando aquí miren qué buen camuflaje qué bonita el momento de la pelada los buenos tres no beto bien todos muy bueno muy bueno después de una jornada vámonos ahí vienen los amigos del buen pin vámonos la me 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 e me Gracias.